60 años de trayectoria. Pioneros de una época dorada y que con su música, con su estilo, con su éxito, pues han seguido deleitando a generación tras generación. Y de verdad que con esto de la nostalgia, tener a los teen tops aquí en nuestro programa de sí es un lujo. Así que levántese, señora. Ponga al señor a bailar, nada de que yo no bailo y me duele la rodilla y me torció el tobillo, nada. Párense para que lo gocen porque viene un medley muy padre de unas canciones muy exitosas. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Están en vivo con nosotros los teen tops. ¡Suscríbete! 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 Y con el público feliz de siempre subir su música. ¡Suscríbete! 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 Seguimos tocando y ustedes bailan y bailan y escuchando. ¡Es maravilla, 60 años! ¿Redes sociales no manejan? ¿Hay que meterse a los periódicos, etc. para ver sus fechas, o cómo nos enteramos? Pues... Está muy moderno eso, ¿no? En las redes nos buscan todos los días, sí, claro que sí. En el Facebook, si tienen Facebook, ahí están, si tienen. Sí, así es. Qué bien, así los Teen Tops los buscamos. Es Facebook, Teen Tops.com, una cosa así, ¿no? Chobole. Ahí están. ¡Amén! Al cien. Nada de que no, qué maravilla, 60 años rock and rollando, no lo puedo creer. Y todavía aguantan un tiro, ¿eh? Ya ni tú, Patocas, mientras te bailarás. No, no, qué maravilla, a mí ya me duelen las rodillas. La verdad que les queremos agradecer su presencia, que toquen en vivo unas leyendas de la música en México y todo Latinoamérica. ¡Los Teen Tops! ¡Los Teen Tops! ¡Los Teen Tops!